Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Hagamos la siguiente reflexión. Repítase mentalmente. Puse en mi corazón el anhelo de conseguir tal o cual idea, y seguramente que sí lo conseguirá. Vista su ideal con el adorno de la fuerza del deseo de conseguirlo. Tenga fe en que sí va a suceder, si es para su mayor bien, y es que Dios sí lo va a proporcionar las oportunidades para lograrlo. Sherman. Tengamos una seguridad que Dios sabe qué queremos, para dónde vamos, qué luchamos, qué propósito tenemos. Pero él también mira que somos personas muy incoherentes en nuestra realidad, inconsistentes, que no tenemos una personalidad definida. Nosotros tenemos personalidades que se adaptan a circunstancias de la vida, y somos muy inconformes. Nada nos gusta, todo es un problema, todo es negativo. Entonces él espera cómo vamos evolucionando, y él va viendo de que si nosotros nos ponemos esa meta, ese objetivo, y luchamos por él, él organiza todo en el universo para que se vayan dando las cosas. Ahí es cuando vamos viendo la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere y si conviene? Si es para el bien espiritual y material. Esa es una oración que siempre hay que pedir. Si es para bien, Señor Jesucristo, si es para bien espiritual y material que se dé tal cosa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque él sabe, nosotros vemos hasta la punta de la nariz y no vemos más allá, y él sí sabe qué puede haber más adelante. Entonces, a veces hay cosas que pedimos, queremos, añoramos, no se nos da, pero es porque Dios nos está preveniendo, nos está organizando o no es el momento indicado. Dios todo tiene un propósito y Dios todo lo organiza. Él tiene una estructura, una organización, una estrategia muy clara que nosotros a veces no entendemos, por eso nos sentimos mal, nos da rabia, ira, dolor, sufrimiento, frustración, depresión, ansiedad, nerviosismos, pero que en lo último, cuando ya pasa el fogonazo, el momento difícil, encontramos que realmente Dios está ahí, tiene un propósito y después se revela ese propósito. Grandes empresarios, artistas, políticos, escritores, espirituales, líderes mundiales, han luchado y han creído en sí mismos, en un objetivo, y han luchado y lo han deseado y han perseverado, y Dios le va ayudando en el camino para que se vea. ¿Qué pasa? Que Dios permite que hayan dificultades y obstáculos para que nosotros midamos esa intensidad de lo que queremos, si realmente es lo que deseamos o simplemente es un capricho, porque nosotros los seres humanos vivimos encaprichados de todo, todo lo queremos, ya inmediato, urgentemente, y a veces no vemos de que hay cosas que tienen su tiempo, así como la semilla que se siembra, tiene que tener un proceso de agua, de luz, de abono, de ir creciendo y cuando crece, da su fruto. No es que usted siembre la semilla del otro día, ya le va a dar fruto, no, todo tiene un proceso y una metodología. Es difícil, es complicado, porque uno quiere todo urgentemente. Entonces uno quiere que ya Dios sea ese bombero que vaya y apague el incendio, sea inmediatamente que se haga mi voluntad, lo que yo quiero inmediatamente como un cajero. Nosotros sabemos, a veces tenemos la concepción de que Dios es un cajero, que vamos, metemos la clave y sale el dinero y ya. No, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es sabio. Y hay que trabajar con una metodología especial con Él y esa metodología se va aprendiendo todos los días. Si nosotros construimos nuestro progreso en ese deseo de salir adelante, en ese, le metemos esa berraquera a lo que estamos luchando, Dios nos va a ir organizando. Muchos, muchos han tenido que pasar muchas pruebas para llegar a grandes triunfos, por eso no todo mundo triunfa en lo material y en lo espiritual. Pero si Dios deposita ese deseo y ese objetivo en su vida y usted pone de su parte y lucha, Dios va a organizar todo en el universo para abrirle las puertas. A veces no es ya, a veces hay que esperar, pero en su momento se dará. Si conviene y si es para el bien espiritual y material, Dios les bendiga.